La pista es por 7 días, hasta que salga el sol Y ya estamos aquí en Noches con Platanito Y vean nada más con qué bellezas me encuentro Con Carolina Tejera y mi chivita Y también Carlos Cámara Para otras mujeres, lo que se llama Las Bolas de Platanito No hay peor que las bolas de platanito Este juego se trata de pegarle las bolas al contrincante Es que a Platanito le encanta andar pegando las bolas También a la chiva yo la conozco Entonces lo que se trata es de pegarle más bolas al contrincante Fíjense bien, se pegan muy bien Nada más van a contar las bolas que se queden pegadas Pegaditos a la pared empieza el desafío Las primeras bolas que tienen que tomar son estas 10 que están aquí en el centro Cuando hayan agotado estas bolas, entonces podrán tomar las que están a los lados ¿Están listos? El equipo que tenga más bolas en su cuerpo va a perder ¿Están listos? Y corre tiempo, ¡ahora! No, no, no Rápidamente, aviéntale, aviéntale, Carlos Muy bien, una, dos Plátano le están pegando No se vale cruzar la línea, señores No crucen la línea ¡Están listos! Lanza, lanza, dale, dale, Carlos Muy bien, chiva, muy bien A la chiva no le han pegado Carlos y bolas No crucen la línea, chiva Abusada, chiva ¡Están listos! ¡Le ganamos! ¡Están listos! Aquí hay más en el suelo, en el suelo ¡Párate, platanito! ¡Qué tundo le están dando a platanito, caramba! ¡No va a estar! ¡Platanito, defiéndete! ¡Aviéntale puños! Ahí hay más, chiva Carolina corre Por otras más bolas Se las avienta la chiva Le avienta a Carlos Avienta a platanito a puños Diez segundos, señoras y señores ¡Qué emocionante está eso! ¡Dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señores! ¡Tiempo! ¡Arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! Ahora sí, señoras y señores ¡Viene lo dramático del asunto! El conteo de las bolas Están muy parejos, caramba Véngase para acá, por favor Bueno, vamos a contar las bolas, ¿verdad? Porque ahora sí que está difícil Con su permiso voy a contar las bolitas Y dice ¡Una, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho! ¡Bolas! Tenía Silvia, muy poquitas ¡Nueve, diez, once, doce, trece! ¡No hagan trampa! ¡Diez, ve! ¿Por qué? ¡Diez, siete, dieciocho, diecinueve! ¡Veite! ¡Veite, veintiuna! ¡Diez, ve! ¡Veintiuno! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡A ver, por atrás! ¡No, por atrás! ¡Treinta, treinta y uno! ¡Treinta y dos! ¡Treinta y tres! ¡Treinta y cuatro! ¡Treinta y ocho! ¡Treinta y nueve bolas! ¡Tenía! Y vamos con Platanito, que tiene una, dos, tres, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, once, doce, quince, en la boca tiene otra, dieciséis, diecisiete, dieciocho, le está pegando ahí, no vale, no vale, no vale, diecinueve, veinte, no, 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 ya, ¿para qué le contamos? ¿Para qué le contamos? Definitivamente el equipo ganador es el equipo verde. ¡Chiva, chiva, chiva! ¡Échale, échale! ¡No manches! ¡Gracias! Esto fueron las bolas de Platanito. No se vayan porque regresamos con Carolina Tejera y con la chiva aquí en Nuestros con Platanito. ¡Aaah!